Ya nos ruge la voz del cañón y se piñe con sangre de hermanos, tu gloria sobrenó mi color y se piñe con sangre de hermanos, tu gloria sobrenó mi color. Y hermosa la paz que en tu cielo nada empañe, tu gloria inmortal, que el trabajo es su digno, la ven y el dolor, eso enseña a triunfar, eso enseña a triunfar. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva! ¡Viva Montipo! ¡Viva!